Soy el Dr. Misael Uribe Ramos, director y fundador del Área de Medicina Internacional del Hospital Médica Sur, el mejor hospital de México. Este departamento surge a raíz de escuchar las diversas problemáticas y necesidades que tienen los pacientes para acceder a servicios de salud al día de hoy, así como del estudio de los sistemas de salud de cada país, por lo que creamos un área integral y multidisciplinaria que diera solución a estos problemas. Los orígenes son del año 2015, cuando yo vivía en Vancouver, y decidí exponer la idea a través de una videoconferencia a los directivos del Hospital Médica Sur de contar con un departamento de medicina internacional. Esa idea la fui desarrollando y plasmando en un documento llamado Turismo Médico de Médica Sur, en donde exponía los beneficios que daríamos a los pacientes, las fortalezas del hospital, así como del cuerpo médico, y demás valores agregados que daríamos al obtener nuestros servicios. Fue hasta principios del año 2017 cuando ya contamos con una oficina física dentro de las instalaciones de Médica Sur y contamos con personal médico y administrativo que nos ayudarían a dar soporte a sus necesidades. En el año 2017, el Departamento de Medicina Internacional fue certificado por el Consejo Mexicano de la Industria de Turismo Médico por su excelencia médica, calidad y seguridad por los servicios proporcionados para pacientes internacionales y foráneos. En el año 2019, la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal otorgó el premio a la diversidad turística en la categoría de Turismo Médico en el Tianguis Turístico Acapulco, México 2019. En el 2021 recibí el reconocimiento como agente de turismo médico del año. Actualmente el Departamento de Medicina Internacional está conformado por un equipo multidisciplinario de más de 50 personas, el cual está integrado por médicos especialistas, profesionales de la salud, personal administrativo y turooperadores. Si al día de hoy necesitas un diagnóstico certero o realizarte un estudio o procedimiento quirúrgico en un hospital de clase mundial siendo atendido por los mejores médicos del país a un precio justo y accesible, mi equipo y yo te estaremos esperando en el mejor hospital de México. Para nosotros la calidad de nuestros servicios es muy importante y entendemos los miedos e incertidumbre que usted tiene al recibir atención médica fuera de casa. Por ello, mi equipo y un servidor estaremos pendientes de usted desde el primer momento que llena nuestro formulario de contacto en www.medicasurmexico.com y la estaremos acompañando durante todo su proceso en Médica Sur hasta que regrese a casa.